La vida que siempre florece es el 24 Pim, 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 pim Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Leps Como ustedes saben, acá miramos juegos NFTs, analizamos NFTs, miramos criptomonedas, miramos un montón de cosas Hacemos análisis a futuro, miramos las probabilidades, posibilidades ¿Por qué hacemos eso, Leps? Es sencillo, porque no conozco el futuro No sé si me voy a quedar calvo mañana, si se me van a caer las cejas, si la tóxica me va a pintar, no sé, en la cara Si me va a salir barba, yo no sé qué va a pasar, si me muero mañana, si me enfermo mañana No sé si miro, si voy a un concierto de Avicii mañana, yo no lo sé, no lo sé Es por eso que nosotros podemos especular, por eso este mundo se llama especulativo Que es muy especulativo, porque nosotros podemos especular, más no sabemos el futuro No sé si mañana a Biden se le va a ocurrir imprimir más dólares y va a hacer una devolución aún más grande O va a haber una inflación más grande, no lo sabemos señores, no lo sabemos Entonces nosotros solamente podemos especular, podemos, por así decirlo, analizar el futuro Analizar qué posibilidades hay de que eso pase Entonces, en este caso lo que haremos es analizar el SCP Probablemente el título del video sea Axie está muriendo o el SCP está bajando, está muriendo, algo así, no sé Ahora, aclarando, aclarando ¿Axi Infinite ha muerto? No, a mi ver, no Tiene mucho recorrido aún, ya tiene mucho recorrido por sí, pero le falta aún mucho más ¿Por qué? Porque los de Axie Infinity no son los devs de PBU, no son los devs de otros juegos que han fracasado de Coin to Fish Que ya vamos a hablar de Coin to Fish Ellos no son tontos, sinceramente ellos no son tontos, ellos tienen un equipo muy grande Si yo, desde mi humilde posición, puedo ver ese problema Obviamente ellos tienen un cuarto lleno de etiquetas, de cosas, de posibilidades ¿Cómo es que pueden mejorar esto? Pero es que si hacen esto, vamos a afectar esto y después esto y esto así El mercado es bastante complicado Es una especie de reacción en cadena Y bueno, vamos a analizar eso y también es una nueva camarita por ahí Pero antes vamos a comenzar a implementar algo en el canal Y es que se llama el golpe a la silla para romper un poquito la tensión Sinceramente, hay que estar relajado, relajado Porque estas de por sí, estas inversiones son de alto riesgo No, 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 sino que uno relajado, como el mango Mango relajado, relajado, relajado Así que vamos a comenzar a pegarle a la silla Ustedes déjenme en los comentarios cómo es que con otra cosa le quieren pegar No sé, díganme ustedes ahí Comencemos con el video Bueno, comencemos con lo principal Como podemos ver, el precio del SLP está a 0.03141 Es decir, prácticamente a 3 centavos A 3 centavos está Y ayer lo vimos en un precio bastante bajo Que no lo habíamos visto en mucho tiempo De 0.028 centavos Es decir, 2 centavos, 2 centavos y medio De 2 centavos, un poquito más de la mitad También hay que recalcar Esto es un punto muy importante Que no se debe olvidar De que todas las monedas están bajando ¿Por qué? Porque si el Bitcoin baja Por lo general La gran mayoría de monedas bajan Eso es por lo general Porque también hay otras cosas De que como inversiones Hay otros factores Hay muchos factores que analizar Pero por lo general Si una moneda Si el Bitcoin baja La gran mayoría de monedas bajan Eso es por lo general Por lo general Vaya Ahora, ¿tú crees que va a seguir bajando? Sí, ¿por qué? Dame tu por qué Pues, Lebs No solamente mi idea es eso Bueno, nos vamos por acá Y podemos ver esto Puntos claves Vamos a leerlo textualmente Nos estamos acercando A 3 millones de miembros De la comunidad 3 millones Y estamos viendo Un uso récord De todos nuestros productos En respuesta A este crecimiento Estamos invirtiendo Fuertemente En hacer crecer Nuestro equipo dedicado Y aprovechar Las muchas contribuciones De la comunidad Las batallas La tierra Y el origen Están evolucionando rápidamente Tanto en respuesta A sus comentarios Como a los nuevos talentos De ingeniería de juegos Ahora Analicemos estos 3 puntos Nos estamos acercando A 3 millones De miembros De la comunidad ¿Qué significa eso? 3 millones de jugadores Es más, aquí te lo dice Te dice por acá De que durante el mes pasado Dimos bienvenida Medan de 500 mil Nuevos titulares De Axie En todo el mundo Y pronto nos acercaremos A 3 millones De usuarios Activos diarios Ritmo actual Eso es mucho Mucha gente Y eso fue hace Hace no tanto Eso fue hace no tanto Es más, aquí tengo La fecha 9 de diciembre Probablemente ya estén En 3 3.2 millones 3.5 Quizás más Con la gran bajada De los precios De De los Axies Que si sos bueno Pues Podés comprarte Uno de estos Y hacer Buen Buen Si sos bueno Pues Bueno Pero nos quedamos Con 3 millones De jugadores ¿Por qué es importante Eso, Lebs? Pues es sencillo Hagamos de cuenta De que esos 3 millones De jugadores Pues Sacan como mínimo 50 SLP Diario Entonces Digamos Pongámoslo menos 40 SLP Diario De esos 3 millones De personas Pongamos esto Calculadora De esas 3 millones De personas Que sacan Como mínimo 40 SLP Diario Se hace 120 millones SLP Diariamente Ojo Que no todo Este SLP Se vende Al momento Pero hay muchas Personas que si Venden al momento Digamos Una 20 mil Personas Corrección Unas 200 mil 500 mil Personas Diariamente Lo venden Pues A diario ¿Por qué? Porque ellos Tienen otras Estrategias No todo el mundo Tiene la misma Estrategia Algunas personas Holdean Muchas personas Ese es otro punto Muchas personas Holdean Muchas personas Pues están solamente Sacando diariamente Porque lo necesitan Porque tienen Gastos Que se yo Muchas posibilidades Entonces pongámosle De que Solamente 200 mil Personas O pongámosle Menos 100 mil 100 mil Personas Lo venden Diariamente Por 40 Pues 4 millones De SLP Diario Se vende Por Bajo Probablemente Sea más Probablemente Sea menos Pero Pues Si no hay una demanda real No va a subir Ese es mi segundo punto Realmente Realmente ¿Tú por qué comprarías SLP? Ok Tú me podías decir Para bridear Ok Perfecto Pero la gran mayoría De personas Que tienen Axis Y bridean No compran SLP Sino que De lo que mismo Que han generado Pues Eso Van haciendo Sus brideos Y van Generando más Axis Es por eso Es por eso de que Hasta que No se le dé Una utilidad real Al SLP No va a seguir No va a subir No va a subir No lo hará No lo hará Hasta que no se le dé Una utilidad real Entonces Esos son dos puntos Muy importantes Ahora Un tercer punto Importante Es de que Hace unos días Jijo tuvo Una entrevista En el cual Pues Eso ya lo habían Dicho antes Pero también En el cual Nos dicen De que Están viendo Otras formas En las que Recompensar No solamente En SLP Entonces Están buscando Recompensar En Axis Ahora También eso va a afectar De cierta manera El Axis Depende de la utilidad Pero El Axis Ha subido tanto Porque Es una moneda Que si se le da Una utilidad real Es decir Para hacer los videos Y No se da De recompensa Ahora El SLP Pues a cada rato Se está generando 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 Y Bueno 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 Va a seguir bajando A mi perspectiva Ahora Como les dije Que hay que analizar Todos los puntos Miramos eso también En respuesta A este crecimiento Estamos invirtiendo Fuertemente En hacer crecer Nuestro equipo Dedicado Y aprovechar Las muchas Contribuciones De la comunidad Ellos no son Tontos Señores No son Tontos No son Los devs De PBU No son Los devs De ningún juego Que ha muerto Aún Ellos no son Tontos Saben los problemas Que tienen Si alguien Como yo Los puede ver Obviamente Ellos ya lo saben Ellos ya lo saben Entonces Es por eso Que están viendo Todas las alternativas Que tienen Todas las cosas Que pueden hacer Están viendo Si agarro esto Va a afectar esto Pero si agarro esto Va a afectar esto Esas personas No son tontos Entonces Ellos Este Van a Van a solucionar Esto Van a solucionar Esto Ahora Mi tercer punto Es este Las batallas La tierra Y el origen Están evolucionando Rápidamente Tanto en respuesta A sus comentarios Como a los nuevos Talentos de ingeniería De juegos Ellos nos dijeron Acá en la entrevista De que No iban a sacar Las LANs Ni todas las cosas Que habían dicho En este mes En diciembre ¿Por qué? Porque Vieron algunas cosas Que no le gustaron Es decir A la gente Si le gustará Pero a ellos No le gustaron A ellos no le gustaron Preferían hacer Otras cosas Preferían hacer Mejorarlo Por así decirlo Entonces Hasta que eso no pase El SLP No va a subir Ahora ¿Cómo puedes corroborarme Estos datos? Bueno Nos vamos por acá Creo que era por acá Y si nos fijamos Pues Hay una producción Masiva De SLP ¿Por qué es esto? Aparte de lo que ellos crean También Hay otra parte De la que sementea De la que La gente está sacando Sacando diariamente Y si nos podemos ver Corroborar los datos Diariamente Se está sacando Muchísimo SLP Si nos fijamos Este día Vamos a ver Este día de acá El 20 Se generaron 173 millones De SLP Se mintieron Son muchos Muchos SLP Ahora ¿Crees que realmente Se estabiliza Cuando sacan Las 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 LANs Y todas esas cosas La verdad es que no Va a pasar algo así Como lo que Se generó con el running De que subió De golpe Pero como subió De golpe Mucha gente Está esperando Está goldeando Mucho SLP Para venderlo Cuando hayan Unos picos Entonces Si nos fijamos Esta vez pasó De 6 centavos A 12 Hubo 1 por 2 Pero También es Proporcional Con Esto de acá De que ese día Hubo Un minteo Masivo Si nos fijamos Bueno El día anterior 259 millones Ese día ¿Cuánto hubo? 100 mil millones De SLP Minteados Obviamente Una gran parte Fue Fue quemada Fue Fue vendida Fue vendida Entonces Es por eso Que El SLP Probablemente No suba Ahora ¿Eso es malo? Pues depende Como lo veas Si estás diversificado Pues probablemente Te dé igual Si no estás diversificado Pues lo verás mal Pero Ahora Repito Ellos no son tontos ¿Por qué? Porque están haciendo Cosas que Hagan Digamos Si no Si no te da Una 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 compra real De SLP Si hace que no lo vendas todo ¿Por qué? Por esto Ajusta de la tarifa De cría En 24 horas Bueno eso es noticia vieja El costo del SP Por raza Se triplicará Es decir Vas a necesitar Más SLP Y el costo de Axis Por raza Se reducirá A la mitad 0.5 Ax Eso también Hizo una pequeña baja Al Ax Pero ¿Qué es lo que nos dicen esto? De que ellos Se han dado cuenta Del problema que tienen Entonces Quieren darle Quieren darle Mayor utilidad Al SLP Y por eso que Repito Ellos Los devs de Axis No son tontos No son tontos No lo son No son Los devs de mi hijo No lo son Entonces Probablemente mejores Porque ya aquí También nos dijeron De que iban a dar Recompensas en Ax Ahora también Eso va a afectar Un poco al Ax Porque como se va A estar vendiendo Pues probablemente Baje Después Cuando lo comiencen a dar Depende si es una Producción masiva De Ax O una recompensa Masiva O son poquitos Digamos 0.1 0.01 Ahí Ahí Que creo que por ahí Era el precio No creo que den uno O cosas así Entonces A mi ver Podría llegar a Dos centavos Si podría Realmente si podría Porque cuando lancen Las Las LANs Lancen todas esas cosas Va a crear una demanda Pero Lo van a bajar Van a bajar el precio Es como que si PBU llegara a un dólar Ahorita Mucha gente está esperando Que suba de golpe Para Bajarlo de golpe A si mismo Porque Bueno Así es la gente Quiere tomar ganancias Así es el mundo De las criptomonedas Así es el mundo De las criptomonedas Así que Lo que yo te recomendaría Es de que diversifiques De que analices De que veas Todos los posibles escenarios Esto es solamente Un pequeño análisis Significa que será así No Significa que no será así No Pero solamente te planteo Mis análisis Y si relax La vida es tan corta Para estar Hateando Para estar Jodido Así que Tómate relax Las cosas Y también Si dependes de esto Puedes hacer tu análisis Hacete análisis No Me mires a mi Para Ver tu análisis No Sino que Mira otras ideas Y pues eso La verdad es de que Es un mil de análisis Que les puedo dar Pero bueno chicos Hasta que llegue el video Recuerden Recuerden que este es un pequeño análisis Porque ya veo A los axilovers O algo así Que no No sé cuánto No Tranquilo Relax Solamente un análisis Yo no sé Si va a pasar realmente eso Que te acabo de decir O si no va a pasar Pero Es probable Es probable Además de que el SLP Se está produciendo A cada rato Cada rato Cada rato Y mucha gente está vendiendo Recordá Para que una moneda suba Tienen que haber compras El valor de una moneda Para que el valor de una moneda baje Tienen que haber ventas Y ahorita solamente hay generación Además de que Es inflacionario Inflacionario Pues Esos detalles Te los digo Tío Así que Bueno chicos Hasta aquí el video Si les gustó Denle like Suscribirse Compártelo Si no Les gustó Denle like Y pues Nos veremos Hasta la próxima Recuerda dejarte Un comentario Y suscríbete Al canal También decime Con qué más queremos Que le pegue a la silla Y pues eso Nos veremos Hasta la próxima Adiós